Los manifestantes, el plantón magisterial y el ambulantaje son las causas de que los cerca de mil comerciantes establecidos del mercado Benito Juárez registren bajas o nulas ventas, según señaló el presidente de la organización Benito Juárez, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez. Al respecto, el comerciante establecido lamentó que los pasillos del mercado estén vacíos durante la semana y los fines, la afluencia sea baja, ya que consideró que ofrecen un gran surtido de productos oaxaqueños. No me da pena decirlo, pero la semana pasada me llevé 90 pesos y eso nada más instalaron las puras estructuras, 90 pesos somos cuatro de familia y dos familiares que nos apoyan en esta situación. Nosotros estamos teniendo pocas ventas, lo están viendo los compañeros y a nosotros los comerciantes del mercado Benito Juárez estamos siendo afectados en nuestras ventas. Ante ello, previo al periodo vacacional, exhortó al turismo local, nacional y extranjero a visitar el mercado más antiguo de Oaxaca y llevarse un bonito recuerdo del mismo. Además de invitarlos a que vengan al mercado Benito Juárez, a que vengan, compren productos de buena calidad, que es necesario que nos conozcan, que conozcan el mercado Benito Juárez, porque desgraciadamente en sus fachadas no se encuentra el nombre del mercado y muchos nos confunden como mercado 20 de noviembre, cuando en realidad somos el mercado Benito Juárez. Los invitamos a que visiten el mercado Benito Juárez, ojalá y les podamos atender con gusto, estamos con las puertas abiertas aquí para recibirlo y degusten nuestros productos que son de primera calidad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.